¡Hola chicos de Youtube! Espero que estén muy muy bien, soy de MAU888 y estamos en otro video más Y sí, estamos en multijugador con varias personas que prácticamente estaba pues viendo un stream con el señor Terraria Alex Que es un Youtuber, me le mando su nombre, saludos Vamos a decirle, saluda Alex que estoy grabando Está ahorita en pleno live stream pero le voy a decirle que salude a... A... ¿Cómo se llama? El Terraria Alex A ver si quiere saludar, si es que quiere, es este... es esta persona de acá Tiene las alas Y bueno, lo que vamos a hacer chicos es que acá andamos con el Alex, de hecho está en pleno live stream Aquí les voy a mostrar, ahí está el pleno live stream y ahí estoy yo saliendo prácticamente Y lo que vamos a hacer chicos es este... convocar aquí a varias... aquí a varios jefecitos por acá Tengo acá todas las armas, de hecho es mi personaje principal Vamos a preguntarle, ya vamos a matar... a los bosses No mames, ¿quién está destruyendo las paredes, güey? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué chico no está destruyendo las paredes, güey? Martín, por favor, si no son las paredes Sí, alguien está destruyendo las paredes, güey ¿Son? Bueno, los muros o que sea Venga, ya está Ah, ahí está Ah, ahí está Dios mío, es que estamos locos ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Venga Vamos a ver Vamos a la jungla para matar a la reina abeja. ¡Ana, el Destroyer! ¡Venga! 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 y 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 es en serio y 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 Están lanzando cañones a lo loco Y de hecho está lleno de objetos Y no desaparece Y no se pueden recoger Es lo más raro o estúpido No sé por qué A lo mejor es por el lag O no sé Es que de mis bolas de cañón Me da mucho daño Pero deja de soltarlas Darlas a lo loco Bueno, le quiero solo A esta punta de terminal Y ahora le doy un poquito Vamos a ver dónde está Esta de Raya Legs De hecho está por rarita Oh, una Broken Hero ¿Cómo que no la puedo recoger o sea? Ok, aquí está Tengo una Broken Hero Sword ¿Lol? ¿Alguien le manda la máscara? ¡Lol! Bueno, o sea El Eclipse Solar El momento que no esperábamos Que encontrárnoslos Aparece, o sea Es increíble Sí, o sea Cambia la canción Solamente porque estamos Vamos pasando acá Vamos pasando acá Ok, chicos Ok, chicos Se perdió la conexión Pero no pasa nada Parece ser que ya Se desactivó No sé qué le pasó al server Pero bueno Ya no hay problema Aquí termina el capítulo El capítulo del día de hoy Ah, de hecho está terminando así Saludos a Terraria Legs Que pues la verdad Le agradezco que haya salido En el stream Pero no solamente salí Sino agradezco Que también Felicidades por tus 7000 Suscriptores Que de hecho ya Terraria Legs Cumplió sus 7000 Suscriptores Y bueno Este Pues acá termina Y de hecho Vamos a ponerle Felicidades Por tus Por tus 7000 Suscriptores Suscriptores Son 7000 Por tus 7000 Suscriptores Saldrás En un video Mío Pues bueno Es que se va a tardar Un poquito en publicarse Pero bueno Aquí termina chicos El día El video del día de hoy Espero que les haya gustado Estaba jugando Que estaba jugando Con Hamachi chicos Estaba jugando Y pues bueno Pues aquí termina El capítulo del día de hoy Aquí tenemos las dos Capturas de pantalla Que quiero mostrarles chicos Para que vean pues Que tan chido se ve Pero bueno Recuerden darle like Suscribir Comentar Y compartir Como siempre Y pues aquí está La Pues Prácticamente El Eclipse Solar Y ya sabes Pues bueno Aquí tenemos dos imágenes Este es Terraria Lex Pero pues bueno Aquí termina el video del día de hoy Espero que les haya gustado Like Suscribirse Compartir Y todo eso Y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Gracias.